De ninguna manera pensé de que iba a ser esto. Yo siempre pensaba cuatro años y nos tendríamos que ir. Bueno, vamos a hablar un poco desde los inicios del mirador. Siempre charlábamos que esto era un pajonal, ¿no? Era así. Un pajonal y mucha piedra. Porque acá mucha piedra sacaron para la termoeléctrica de Bahía. Para hacer los cimientos en el mar. Así que sacaron más de 100 camionadas de piedra. ¿Eso benefició en alguna medida? Sí, nos benefició por el asunto de que se limpió el terreno. Y porque ahora se puede cortar el pasto. Se puede poner las máquinas y en cambio antes no. Bueno, ¿y cómo llegaron? Porque llegaron los hermanos acá, ¿no? Claro, nosotros vinimos de Mar del Plata. Mar del Plata nosotros queríamos hacer negocios de estos. Nunca tan grandes, ¿no? Y no conseguíamos lugar en Mar del Plata porque hoy que mañana que teníamos candidatos para comprarle. Pero cuando llegaba el momento de comprar, no. Bueno, ¿y qué hermanos Maipach llegan acá? Llegan Maipach y llegan Maibach. Sí, Maibach no estaban en la parte de los tres hermanos. Porque el apellido, el verdadero apellido es Maibach, con B larga. Y llegamos acá, uno que se llamaba Feliciano, el mayor. Después seguía yo, Aurelia, y el más chico, Jorge. Son los tres hermanos que llegan en ese momento y la idea era establecerse cuando prácticamente no había ningún complejo. Nada. El fin más importante era hacer una estación de servicio. Porque todo el mundo dice, sí, no hay estación de servicio y se van a trabajar lo que... Bueno, y vamos a hacer un complejo. Restaurante, hotel y estación de servicio. Y empezamos con la estación de servicio y fue el peor negocio de mi vida. Porque no andaba ni para atrás ni para adelante. En cambio, la parte del restaurante, sí, andaba muy bien. Y seguimos con el restaurante, cada vez mejor, que no lo imaginábamos. Pero marcaba muy bien. Bueno, ¿se desprenden de la estación de servicio en qué año? ¿En qué década más o menos? Sí, quedamos dos hermanos. Porque uno de mis hermanos se volvió a Mar del Plata porque tenía otro negocio allá. Y seguimos dos hermanos. Hasta que los chicos, los hijos, crecieron. Entonces los tenían que mandarlos a la universidad. Entonces, mi hermano, el que me seguía a mí, dijo, no, yo a mi hijo solo en una gran ciudad, no. Yo vendo. Y tuve la obligación de comprarle. Porque si no, me metía en algún socio que no... Ahí te individualizás, digamos. Sí, y le tuve que comprar a él la parte. ¿Y el otro maipach que tenía Casa de Piedra? Ese era mi hermano mayor, que cuando se fue de acá, se fue a Mar del Plata, no le anduvo bien y se volvió. Y hizo la Casa de Piedra. Pero no anduvo tampoco. La parte, en cambio, el mirador, el mirador caminaba mucho. Bueno, y viene la evolución del mirador, ¿no? Exacto. Y con esto el desarrollo turístico de la región. Exacto. Lo que nunca imaginamos de que iba a ser así. Que iba a ir tan viento en popa todo. Bueno, ahí tuviste, sin duda, la compañía de la familia, que ya los chicos empezaban a crecer. Sí, con seguridad. Que la familia, si no me hubiera acompañado mi familia, me hubiera tenido que venir yo también. Pero, ¿cómo era en aquellas épocas, Aurelio? Porque, a ver, uno habla hoy con el diario de lunes, está bárbaro, pero había que trabajar. Sí, 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 con seguridad. Era difícil, era difícil. Primero, era la parte que era una parte nueva, la ruta nueva. Todavía la gente no conocía bien, hasta que la gente empezó a conocer el lugar. Y llamó la atención el turismo acá en Sierra de la Ventana. Contame esa historia, y perdoná que te corta acá, porque son íconos importantes, son mojones de la historia. ¿Cuando arranca el Mirador, la ruta ya estaba o todavía no? No, todavía no estaba. La estaban todavía trabajando. Nosotros empezamos en el mes de enero, y la ruta se terminó en el mes de agosto, que se inauguró la ruta. En aquel entonces, la empresa Marengo, ¿no? Era la que trabajaba. Exactamente, la empresa Marengo. Y la entregaron a los dos años, porque siempre alguna falla, me acuerdo que había unos puentes que tenían que... Así que estuvo un tiempo sin... no cerrada, estaba habilitada. Y la ruta se pasaba por arriba en el Abra, ¿no? Cuando recién llegamos acá, sí. Pero a los dos días empezó a pasar Abra. Bueno, esa fue una cuota de suerte importante, ¿no? En realidad. O fueron muy visionarios. Con seguridad que sí. Y teníamos mucho apoyo de la gente, especialmente de la gente de Tornis. Que nos empezaron a conocer, qué tipo de gente éramos. Porque cuando llega gente de afuera, uno primero, lo primero que hace es desconfiar de esa gente. En cambio nosotros, con la gente de Tornis, nos apoyó en todo momento. Por eso creo que soy más tonquitense que es mi marplatense. Bueno, ¿qué gobierno había en aquel entonces? Porque fuiste trascendiendo distintos gobiernos. Sí, 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 estaba. Y los tuvimos también de clientes, los presidentes. Tuvimos el primero, que era de acá, de Viedma, que no era militar. No me acuerdo más el apellido de este hombre. Y después vino Onganí, Adanus, tres presidentes más que también nos teníamos de visita acá. ¿Y intendentes? El intendente, el primero, era Elías Fernández. Y cuando él dejó, entró... La verdad que sé que no era de acá de Tornis. Estamos hablando del año 60, moneditas. 69, 70, cuando empezamos. Y la relación con el municipio fue siempre buena. Muy buena, siempre fue muy buena. Hasta hoy en día es muy buena la... Digamos, las relaciones de la municipalidad con nosotros. Bueno, hay otro mojón de la historia importante que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con vos, específicamente, porque se crea la primer Cámara de Comercio y Turismo. Sí, y no sé si por suerte o por desgracia, me eligieron a mí como presidente. Y estuve cuatro años de presidente en la Cámara de Comercio. Bueno, este es un detalle no menor, porque había que ser presidente de la Cámara no siendo de Sierra de la Ventana en aquel entonces. Por eso, cuando se eligió la primer Cámara, vino toda la gente a votar. Ahí estábamos en el provincial. El subsuelo del provincial, ¿no? Exacto. Y no entraban todos. Sobraba gente ahí. Y me eligieron a mí, no sé, si por suerte o por desgracia, no lo sé. Bueno, pero a ver, hay una lógica también. Eras el referente turístico de la región, primer complejo. Claro. Y se empezó a hablar del turismo. Bueno, digamos, en todos lados, el turismo era ya la industria de la zona. Y hoy en día, ya, Sierra de la Ventana la conocen en todos lados. Digo, ¿cómo fue todo ese proceso de crecimiento del mirador y del turismo en la comarca? Porque a veces, cuando se habla de turismo, hay que haber pasado todo ese tiempo para darse cuenta de cómo es la evolución, ¿no? Y, por otro lado, sostener esa evolución. Y, por otro lado, sí, nosotros, por ejemplo, gracias a la gente, nosotros llegamos a que todo el mundo nos conociera. Y hoy en día el mirador, no digo, es mundial, no, pero lo conocen en todos lados. Bueno, es una marca registrada el mirador. Sí, sí, sí. Además, uno trata de que siempre siga cuidado como desde un principio. Ser decente, ser trabajador y saber tratar con la gente.